Tenemos las noticias de Canadá en Español de este jueves 28 de septiembre. Yo soy Gabe y esto es The Bridge News. La policía de York en Ontario detuvo a Jason Lake y Christian Núñez García, de 21 años, por robo de vehículos. Como se muestra en el video, ingresaban a casas en busca de las llaves de los autos. Un tercer sospechoso está prófugo. Hyundai y Kia retirarán más de 600 mil vehículos en Canadá por un problema con el sistema de frenos que puede provocar un incendio mientras los vehículos están estacionados o en marcha. En Toronto, el clima cálido durará hasta octubre. Se espera que la temperatura suba a más de 20 grados la próxima semana, lo que ya representa un récord de 125 días de clima cálido. En Canadá, la esposa o esposo de una persona con un permiso de trabajo cerrado es elegible para obtener un permiso de trabajo abierto. Además, sus hijos obtienen permiso de estudiante. Contacta a DT Immigration Consulting de Diana Tristán para tramitarlos y agiliza su proceso migratorio. En British Columbia se reintroducirá el uso de la máscara en todas las áreas de atención a pacientes, clientes y residentes a partir del 3 de octubre ante el incremento de casos de COVID. Canadá envió a Bolivia a ocho guacamayos o parabas barbazul que se encontraban en zoológicos del país para que sean reintroducidos en su hábitat natural en la Amazonia. Y cerramos con este video de Dante y Kyle de una pasajera inusual en el Subway de Toronto. Si tienes un video, compártelo con The Bridge. ¡Gracias!